¡Lo logramos! Después de tanto trabajo de las firmas de la Vale del Senado, nuestra consulta anticorrupción va a las urnas. El próximo domingo 26 de agosto podremos ir a votar siete veces sí para que se aprueben los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Casi el 25% del presupuesto en Colombia se queda en los bolsillos de políticos y contratistas y abusivos del poder público. No vamos a derrotar la corrupción quejándonos ni en Twitter ni en Facebook. Es yendo a las urnas a imponerle a toda la clase política estos siete mandatos anticorrupción. A que tengan controles, límites en el poder, nos rindan cuentas, nos muestren su patrimonio. A que los de arriba ganen un poquito menos, pero los de abajo ganen un poquito más. De eso se trata también tener más meritocracia, menos clientelismo. Derrotar la corrupción nos une como país. Es una causa de todos. No le pertenece a una persona, no le pertenece a un partido. Todo el mundo la ha apoyado. Todos los ciudadanos de Colombia somos los dueños de la consulta anticorrupción y la vamos a sacar adelante. Bajen de vencialcorrupto.com todo el material, el tarjetón, las piezas pedagógicas. Cada uno es el vocero de la consulta anticorrupción en su casa, en su universidad, en su trabajo, en su municipio. Cuéntele a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Necesitamos que por lo menos 15 millones de colombianos vayamos a las urnas el 26 de agosto y votemos siete veces sí contra la corrupción.